Estamos en la comuna de Jukak, provincia de Lodz, una de las provincias más afectadas por el terremoto, apoyando a la mediana roja marroquí en la fase de asistencia humanitaria a la población. La fase de reconstrucción liderada por el gobierno está llevando mucho más tiempo de lo provisto y los CEDES siguen todavía pactables. Es importante seguir manteniendo la asistencia y seguir ayudando a la situación que está luchando para seguir adelante.